Tres años de gobierno del actual presidente Alejandro Yamate, este es el análisis. Canasta básica ha llegado prácticamente a los 8,391 quetzales. También en estos tres años, 179,341 niños y jóvenes han abandonado el sistema escolar. Hay 8,945 centros educativos sin servicios básicos. No hay agua, no hay baños, no hay cocina, no tienen techos, no tienen un piso digno, no tienen pupitres y no digamos buenos y mejores maestros. Ahora hablemos de la desnutrición y de los casos fallecidos. En total, en estos tres años, se han muerto 175 niños menores de 5 años. En el 2020 murieron 46, en el 2021 61 y en el 2022 68. No digamos el mal manejo de la pandemia. Hoy en el 2023 nuestros niños ni siquiera se han vacunado para ir de regreso a las aulas. Segundo año consecutivo de incremento de la violencia. En el 2020 habían 15,1 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el 2021 subimos a 16,6 y para el 2022 a 17 por cada 100,000 habitantes. Infraestructura, cero kilómetros nuevos con el presupuesto más alto en tres años. 24 mil millones de quetzales ha ejecutado este ministerio. Y para cerrar con broche de oro, una deuda altísima. En tres años nos hemos endeudado 84 mil millones de quetzales. Que no vemos invertidos en ningún lado. Vemos que recursos no son el problema. Esto es la voluntad, la capacidad, la ineficiencia y sobre todo, la corrupción que gobierna el sistema.